Hola mi gente, estoy en el área del jacuzzi. Miren qué belleza mi gente. El área del jacuzzi, con un baño ahí para que usted se duche. Todo esto es el área del jacuzzi de esta casa que tengo en venta en Santo Domingo Este, en Fernández Oriental, Santo Domingo Este. Desde el área del jacuzzi, pasamos a la habitación principal. Esto que usted está viendo aquí, es la habitación principal. Miren qué tremenda habitación principal, con este closet en madera preciosa. Por aquí vamos al área del baño de la habitación principal. Allí vimos el área del jacuzzi. Aquí vamos a entrar al área del baño de la habitación principal. Aquí tenemos el área de los lavamanos. Este es el walk-in closet de la habitación principal. Por aquí tenemos el baño de la habitación principal. Este es el baño. Cuando usted sube esas escaleras, llega aquí, a su habitación principal, al área del jacuzzi que ya le mostré. Por aquí tenemos este estar familiar. Mire nada más. Mire los techos. Mire las lámparas. Note la decoración. Mire el espacio que usted tiene aquí, en el primer nivel allá abajo. Yo estoy en el segundo, mostrándoles las áreas del segundo nivel de esta magnífica residencia que estoy vendiendo en Fernández Oriental, Santo Domingo Oeste. Esto que está aquí es una señora terraza techada. Note que tiene ventanales en cristal, que está enrejada por todas partes. Ventanales de cristal. Esto es muy fresco. Usted abre esas ventanas y ¡guau! ¡Qué maravilla! Y todo esto que usted tiene aquí es una señora terraza techada. Mire nada más, mi gente. ¡Qué belleza! En esta terraza techada hay una cocina que tiene una isla. ¿Qué es esa? ¿Qué está ahí? Para que usted la use como comedor, para lo que usted quiera. Mira, aquí tenemos la cocina de esta terraza techada. Mire nada más, mi gente. Mire qué belleza. Esta señora cocina del área de la terraza techada del segundo nivel. Aquí hay un barbecue. Desde ahora mismo le digo que si usted la compra, me pone en la lista de los invitados al primer barbecue que se haga después que usted la compre. Ya lo sabe. Seguimos mostrándoles lo que es la cocina de la terraza del segundo nivel, donde también hay un medio baño de visitas. Y desde esta terraza, en el segundo nivel de la casa, voy a bajar a mostrarles el primer nivel. Voy a tomar las escaleras para mostrarles el primer nivel. Bajé esas escaleras que le mostré desde allá arriba y estoy en el primer nivel de la casa. Aquí tenemos el área de la sala. Esta es la sala. Esta es la sala. Desde la sala me voy a dirigir hacia las habitaciones. Son tres habitaciones que hay en este primer nivel. Esa habitación que está ahí cerrada es la más grande que tiene su baño privado. Es grande como la que vimos allá arriba. Y por aquí tenemos dos habitaciones más. Esta es una de las habitaciones del primer nivel. Son habitaciones bastante espaciosas con su clóset. Ahí tenemos el clóset de esta habitación. Por aquí tenemos otra de las tres habitaciones que hay en el primer nivel. Esta es otra habitación en el primer nivel con sus ventanas en cristal, corrediza, con ventilación cruzada, con su clóset. Y por aquí tenemos el baño de las dos habitaciones secundarias del primer nivel. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Y ya les dije que esa es otra habitación grande que está ahí cerrada. Tiene artículos privados de los propietarios que no están en este momento aquí. Pues desde la sala les voy a mostrar el área del comedor. Este es el comedor. Mire la decoración, mi gente. Observen la belleza con que está hecha esta casa. Dicho sea de paso, tiene cámaras de seguridad por todas partes. Por donde quiera que mire, hay cámaras de seguridad. Tiene energía eléctrica que cuida, alambres eléctricos para asegurar el perímetro. Bueno, aquí tenemos el comedor. Aquí está la cocina del primer nivel. Recuerden que les mostré una cocina hermosa allá arriba. Esta es la cocina del primer nivel. Mire la delicadeza de estos gabinetes de cocina. Su fregadero moderno, todo moderno. Qué señora cocina con su isla también aquí en el primer nivel de la casa. Esta es el área de lavado. Por aquí, llegamos a la marquesina. Mire cómo se ve eso allá arriba. Esa malla ciclónica que usted ve ahí, ese alambrado, todo eso es parte de la seguridad de la casa. Inversor. Un inversor que le da energía, mucha energía a toda la casa. Por aquí tenemos lo que es el pato interior. Ahí está la bomba, el tanque de la cisterna. Por aquí tenemos este espacio. Note la seguridad de esta propiedad. Esto es muy seguro. Y en esta zona tenemos lo que es el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio que actualmente se usa como cuarto de cachivache. Este es el cuarto de servicio con su baño. Bastante grande. Aquí estoy en el frente de la casa. Esta es la galería. Aquí es que usted llega. Por aquí tenemos esta fuente. Usted puede manejarlo así o ponerlo todo como área de jardín. Toda esta área de jardín. Y aquí está la marquesina. Una marquesina doble techada. Que tiene doble seguridad. Eso que usted está viendo ahí es un portón que se baja y se cierra por completo. Y también tiene este portón eléctrico. Tremenda casa, tremenda oportunidad aquí en Fernández Oriental, Santo Domingo Este. Esa es la casa, señores. Miren qué belleza de casa, mi gente. Ahí usted tiene el portón eléctrico que le mostré desde adentro. Marquesina doble, el segundo nivel, note la seguridad. Ahí están los alambres eléctricos. Peligro. Cerca eléctrica. Esta señora casa. Yo le estoy vendiendo. Mira el vecindario. Esto está rodeado de casas buenas. Esto es una zona muy tranquila. Aquí en Fernández Oriental, Santo Domingo Este. Cerquita de la autopista San Isidro. Si a usted le interesa comprar esa casa espectacular que yo estoy vendiendo de oportunidad aquí en Santo Domingo Este, en la Organización Fernández Oriental de Santo Domingo Este. Usted me llama ahora al 809-974-2565.